Música Hacubo, al menos Paraguaype, mucho calor, calor húmedo, calor sofocante, 33 grados A las 6 y 2 de la tarde, de este modo arrancamos Crimen y Castigo aquí por ABC TV Música ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Crimen y Castigo, yo soy Iván Leís Amón Les recuerdo que esta es la última semana de vacaciones de nuestro compañero Osvaldo Cáceres Para aquellos que preguntan constantemente por él 0971-444-200 Pueden empezar a escribirnos A partir de ahora, ¿qué hicieron el fin de semana? ¿Cómo se comportaron? ¿Qué tal la gente que está de vacaciones? Un saludo cordial a don Mario Pereira Quien el otro día me envió un mensaje a mi cuenta de Twitter Arroba Iván Ciclón Una foto que estaban viendo con la aplicación ABC TV En la playa de Camboriú Muchas gracias a la gente que incluso viajando sigue pendiente del programa Un saludo para él y para toda su familia Arrancamos el recuento de las principales informaciones policiales De las últimas horas Y principalmente de ayer domingo Vamos a empezar por este caso Medio extraño lo que pasó No entienden de por ahí Un muerto de por medio Que fue un homicidio o un suicidio Lo cierto es que un joven de apenas 31 años de edad Fue encontrado muerto ayer dentro de su vehículo En extrañas circunstancias Vamos a ver la placa Para identificar a la víctima Él es el fallecido Él era Cristino Rafael González Benítez Tenía 31 años Barrereño Él es barrereño Bueno De Barrero Grande Pero el nombre oficial del distrito Es Eusebio Ayala En el departamento de Cordillera Ahí vemos a Cristino Rafael González Benítez Cerrista En una foto reciente Como dirían Lindo muchacho Y esta es la publicación en Facebook Que su familia y sus amigos Empezaron a difundir Desde el viernes Cuando él desapareció Favor compartir El amigo Rafa González Está desaparecido Desde el mediodía de ayer Junto con su auto Toyota IST Chapa UAD 822 La nomenclatura policial Sería Urna Alfa Delta 822 Cualquier información Al 098 Tanto 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 Será de mucha utilidad Gracias Y a esta publicación Acompañaban Tres fotos De Rafa De su auto Y otra Foto de archivo Del mismo joven Cristino Rafael Administraba En la ciudad De Eusebio Ayala Departamento De Cordillera Conocía también Como Barrero Grande Una estación De servicios Y una bodega De su familia Que funcionan Sobre la ruta 2 Frente mismo La conocía Chipería Leticia Primero está Chipería María Ana Y después alcanzamos Leticia Ya saliendo De Barrero Grande Hacia Itacurubí De la Cordillera Bueno Ahí él administraba Una bodega Que era un emprendimiento Casi personal de él Y la estación De servicio De su familia Según los datos Que recogió la policía Tiene una hermana Asistente fiscal No se sabía nada Él de repente Desapareció Era un muchacho Participativo Muy activo En su ciudad Muy conocido Con una vida Dicen que Tenía una vida Social muy activa Pero de la nada Ocañé Tampoco era un muchacho Con demasiada plata Pero vivían bien Trabajaba Era un muchacho Trabajador El viernes Antes de desaparecer Supuestamente Él le dijo A un hermano Que estaba preocupado Que andaba Medio deprimido Porque Supuestamente Prestó Plata Que ingresó A la estación De servicios Al surtidor De su familia Y que aparentemente Él le prestó El dinero A un amigo O a otra A otra persona Y que Con la promesa De que le iban A devolver la plata Pero al final Nunca recibió De vuelta Entonces Él andaba Temiendo De que su familia Se enojara Con él Porque no podía Justificar Un monto Que había Dado Como préstamo Pero la plata Era del surtidor Según Los datos Que recogieron Tanto policías De Cordillera Y del departamento Central Y porque El departamento Central Bueno Les cuento Enseguida Desde que Él Desapareció El viernes De tarde Luego de que Supuestamente Revelara A su familiar De que Andaba Preocupado Porque no Le devolvieron Una plata Que él Prestó Él fue Visto Supuestamente En varios Lugares Primero Se fue De Barrero Grande Se fue Hacia 25 de Diciembre Dijeron Supuestamente Son todas Conjeturas Que manejó La policía Que después Regresó Se lo vio Por el pedagro De Ipacaraí Luego estuvo Hacia San Lorenzo Ese circuito Ese recorrido Que él hizo Tiene que ser Confirmado Con el extracto De su celular Con las Posiciones Que iba Marcando su teléfono De acuerdo Con el transcurso De los momentos Lo cierto Lo cierto Lo concreto Mientras Rafa Estaba desaparecido Desde el viernes Último Y sus familiares Y amigos Completamente Desesperados Finalmente Oye Topa Cueje Cueje Jarevé Rafa Apareció Muerto Apareció Muerto Y dentro De su propio Coche El mismo Automóvil Toyota IST Con chapa Urna Alfa Delta 822 O sea El hombre Y el vehículo Desaparecidos Efectivamente Aparecieron Solo que Rafa Estaba Recostado En el asiento Trasero De su automóvil Y con un tiro En la sien Cuando llegaron Los policías Inspeccionaron La escena Porque el vehículo Quedó Varado A un costado De la ruta Que une Areguá O sea Que lleva De la ciudad De Areguá Hasta la compañía Patiño La famosa Ruta Areguá Patiño En la zona De la estación Terrena Del cerro Areguá Y de la reserva De la fábrica De aguas Cells Esto queda 9 kilómetros Antes de llegar Al centro De Ipacaraí Que a su vez Queda sobre La ruta 2 El vehículo Estaba Cerrado Solo que Los transeúntes Vieron que Había una persona Atrás Y que estaba Ensangrentada Pero lo que Lo primero Que llamó la atención A las personas Que pasaron Fue que el vehículo Estaba estacionado Como vemos A un costado De la ruta Pero atrás Tenía al menos Tres orificios Tres orificios De bala El auto Entonces Lo que pasaba Por ahí En Barirema Vieron El vehículo Más mi amo Auto Oye Ya pipa Y té Ahí vemos Las tres perforaciones Las tres perforaciones Dos Sería para brisas Trasero Y uno La chapería Entonces Los transeúntes Se quedaron Y vieron adentro Y encontraron A una persona Atrás Rafa Murió Con un tiro En la sien Lado izquierdo Entonces Fue una ejecución Uno calculaba Desde un principio Porque El vehículo Acribillado Y el ocupante En el asiento trasero Con un balazo En la sien Seguía siendo Todo muy extraño Cuando llegaron Los expertos En criminalística O abrí La vehículo Y efectivamente Rafa Estaba atrás Con la cara Ensangrentada A raíz del balazo En el lugar Dentro de su auto La policía Acuera Otopala Y celular Jala y billetera Acuera Todas sus pertenencias Entonces La policía Acuera Porque resulta Que si era un robo Vamos a suponer Un robo Le van a llevar El teléfono Le van a llevar Su billetera Le van a llevar Su plata Y van a rapiñar El vehículo Van a tratar De llevar Todo lo que pueden Incluso El propio vehículo Si Y fácil Le traigan Un asaltante Peguanala O no gente La Teongue O Mombo La Teongue Ahora jala Vehículo Pero no Estaba todo intacto Entonces No fue robo Tiene un disparo En la 100 Y la mano Tenía como que Vestigios De haber disparado Entonces Uno apunta A ¿No? Preguntaron A sus familiares Y los familiares Contaron ese dato De que Andaba preocupado Porque Oye Upa Subí la plata Entonces Automáticamente Los investigadores Asumieron Una probable Hipótesis De suicidio Pero No Votepay Lleguía al final La versión Del suicidio También ¿Por qué? Porque Él tiene El balazo Rafa Acusó El balazo En la 100 Lado izquierdo Y le preguntaron A sus familiares ¿Él era zurdo O diestro? No Diestro Ea Y ella No cuadraba De nuevo Porque si una persona Que se va a suicidar Yo por ejemplo Soy diestro Vamos a suponer Nomás que yo me voy a meter Un tiro en la cabeza Voy a agarrar Con mi mano derecha El arma Y me voy a disparar acá Porque la mano Menos hábil Primero Luego va a ser Incómodo Entonces No voy a agarrar Con la zurda Y dispararme Porque aparte Debo sostener Debo empuñar el arma Con fortaleza Para que El tiro no falle Entonces ahí Ella empezó a cerrar A la historia Él tiene un balazo acá Pero él era diestro Tuvo que haberse disparado Así Qué extraño ¿No? Le preguntaron A sus familiares Pero Rafa Tenía algún arma Sí Él andaba armado Porque él Trabajaba en la bodega Hasta tarde También manejaba El surtidor Entonces solía usar Un revólver Calibre 38 Uno de la marca Taurus Que está registrado A nombre de uno De sus hermanos Pero que él portaba Se revisó Dentro del vehículo Y se encontró La funda El estuche Del revólver Taurus Calibre 38 Que acostumbraba A usar Rafa Entonces Si se suicidó ¿Dónde está el revólver? El revólver no apareció Porque no se va a suicidar Y después va a tirar El arma Pero evidentemente El arma Homicida Fue esa Pero no se encontró Entonces uno Ese elemento Cuando uno sabe Ah entonces Oye yuca Oye pichu vehículo ahí Aparte Los balazos En la parte trasera Del vehículo Acá está Y ahí contó Un amigo de Rafa Supuestamente A la policía Justificó esos tiros Y dice No En realidad Ya habían Hace una semana Por ahí Habían disparado Uno desconocido Dispararon Contra el auto De Rafa Pero él no hizo La denuncia Había sido Estos balazos Ya son viejos Estas perforaciones Hay un tiro Si que sale De adentro Para afuera Que pudo haber sido El balazo En la sien Que le traspasó Y agujereó También la Acá está Este pudo haber sido Porque él estaba En el asiento trasero Entonces Otra vez Volvemos a lo mismo Pero que raro O sea El vehículo Estaba acribillado Pero resulta Que estos balazos Ya son otra vez Viejos O sea No se hicieron Antes de la muerte Entonces Que es lo que pasó Y quien disparó El vehículo Y porque Rafa No denunció Será que le venían Amenazando Será que él Eso es lo que Sus familiares No saben O sea Dicen No entendemos Por qué no denunció Entonces ¿Cuál es la conclusión Que hace la policía? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Más detalles Puedes leer mañana La edición impresa Del diario ABC Color Pero con base Ahora mismo En la investigación policial Repito Intervinieron policías De homicidios De investigaciones De central De investigaciones De cordillera De la dirección De policía Del departamento Central Los de orden público De comisaría Que encontraron La escena Tomando en cuenta Que Rafa Supuestamente Tenía que Cobrar una plata Que pertenece A su familia Del negocio De la familia Y que no lo hizo Y como andaba Preocupado La policía Hasta ahora Cree que Rafa Se suicidó Esa es la hipótesis De la policía Y aquí Iman las explicaciones A todos los elementos Raros que le cité Dicen los investigadores Oré en Guarape Tipo Oye suicida Porque no hay Dentro del vehículo Vestigios Que demuestren Que hubo violencia La policía cree Que Rafa En el marco De su Desesperación Y o Depresión Se estacionó A un costado Pasó atrás Y se disparó Dentro del coche Se encontraron Tres vainas Vainas Son la Bala Pire El tubo cilíndrico Que contiene A la pólvora La carga explosiva Algunos le dicen Vainilla servida En realidad Su nombre técnico Son Vainas Se encontraron Tres vainas En el vehículo Dos vainas Se nota Que ya fueron Percutidas Anteriormente Vaina Tu llama Va a la Pire Tu Llavema Pero había Si una Vaina Fresca Una Vaina Nueva Que se nota Que hoy Enboca Pura Moisté El revólver Que tenía Rafa Taurus Taurus Dijeron Que era De 5 O de 6 Tiros Generalmente Esa es la capacidad De almacenamiento De los tambores De un revólver Calibre 38 Entonces Todo va Coincidiendo El tenía El arma De su hermano La funda Se encontró Por lo visto Anteriormente Ya se dispararon Dos proyectiles Y El se habría Quitado la vida Con el tercero Que produjo La vaina Más nueva Pero que pasa El revólver Si uno agarra Un revólver Y se dispara A diferencia De la pistola La pistola Escupe la vaina On the book El revólver No La vaina Queda almacenada Dentro del tambor Entonces Ahí se preguntará Bueno Pero la leyucana No ¿Qué es lo que La policía cree? Que algún curioso Que encontró La escena Abrió El auto Revisó Encontró El cuerpo Y halló El arma Homicida Y que Ese curioso Robó El revólver Con el que Rafa Se habría Quitado La vida Eso es lo Más lógico Que pudo haber Pasado Según La policía Pero acá Acá vamos Otra vez Yo Civil Persona Común Que me voy Y encuentro Una escena Del crimen ¿Por qué Voy a robar El revólver Por ejemplo Y no voy a Llevar su billetera Su celular Y otras cosas Que hay dentro Del vehículo Ya que Amondata Hay compadre Amondapain De Malonejo Y de Puipe ¿Por qué No rapiñar Completamente El auto? Y aunque Duele Decirlo Para los Propios Policías Las Sospechas También Incluyen A propios Policías Que intervinieron En la escena ¿Y por qué También se Sospecha De policías ¿Por qué? Porque si Se va Un civil Una persona Común Y encuentra La escena No va A abrir Dice en el vehículo O sea Van a llamar A la policía Y la policía Va a abrir Y aparte Solamente O mayormente Un policía Con experiencia Tendría La suficiente Capacidad Para entender Que hay que Sacar el revólver Vaciar El tambor O sacar Las vainas De los proyectiles Ya percutidos Y tirar ahí Y llevar Nomás el revólver Con las balas Todavía vivas O con los cartuchos Vivos adentro ¿Entienden? Hablando mal y pronto La policía cree Que Rafa Se suicidó Y que Alguna persona Que llegó Primero a la escena Robó el arma Y que sacó Las balas Piret Que ya se dispararon De adentro del arma Y tiró a la escena ¿Qué puede pasar Entonces ahí? Otra cosa Peligrosa Vamos a suponer Que fue un policía O que fue un civil Los que robaron El arma Esa arma Si se usa Después En cualquier otro Asalto Homicidio Se va a poder Cotejar Científicamente Porque ahora Por ejemplo La bala O la vaina Que quedaron En la escena Pueden ser sometidas A un estudio científico Y cuando alguna vez Se usa otra vez Este revólver La vaina O la bala Que se rescaten También va a ser Sometido Sometidas A estudios científicos Y se va a saber Que fueron disparadas Por la misma arma Entonces Vamos a suponer Nomás Un policía Robó la pistola El revólver Ese policía Se va y vende Que es lo que comúnmente Pasa Vende el revólver Y el revólver Se va y compra Un asaltante Y el asaltante Se va y mata Y se le agarra Y se agarra El revólver Y se nota Que es el revólver Con el cual Había muerto Rafa Y se le va a preguntar El asaltante ¿Vos le mataste a Rafa? No ¿Y por qué tenés Su revólver? Porque a mí me vendió El policía fulano ¿Y quién es ese policía fulano? Ah, el que intervino En la escena Ella es robo En la escena Y ella es directamente Complicidad Con otro homicidio Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Intuyo Creo Sospecho Que al saber Estos datos El policía O el civil Que robaron el arma Se van a deshacer De ella El arma Tendría que aparecer La teoría del suicidio Tiende a confirmarse Cuando estén los resultados De los estudios De nitritos y nitratos Para saber Si hay restos de pólvora En la mano De Rafa Si es que hay restos de pólvora Coincide con que Él se disparó Ahora ¿Por qué Si él es diestro? Si era diestro ¿Por qué se disparó Con la zurda? Esas son cosas Que tal vez Nunca vamos a saber Por de pronto La investigación Antes que un homicidio Tiende A un homicidio Digo A un suicidio Digo de vuelta Antes que un homicidio La policía Ahora apunta A un suicidio Pero sin el arma Homicida Este caso Todavía no fue cerrado Ya volvemos